Yo tengo mi taller mecánico aquí en la cual pago bastante lo que es de la luz, pero diría sinceramente como sale de la base lo que sale de la luz, tengo que parar de la basura, pero yo he venido todos estos tiempos, todo lo que va del mes de marzo, vengo conversando con el ingeniero Ayola, que es gerente de la empresa del MAI, y me ha sabido manifestar él que está andando para ver en qué nos puede ayudar, pero según como va veo, creo que resulta que va a ser imposible la ayuda que me ofrece, por lo tanto él dice que los señores concejales tienen que ver en esto, que los señores concejales han hecho la ordenanza y por lo tanto no se puede hacer nada. Como usted hoy ve y como está aquí en mi taller no sale basura, la basura para mí que ellos llaman para mí es plata, porque yo reúno todo lo que es el material, incluso el polvo de lo que sale de la sierra que corto, se reúno y eso me compran, no sé para qué, pero yo vendo. Y entonces le he venido explicando todo eso al ingeniero Ayola, al ingeniero Cárdenas, que por favor me vean cómo pueden ayudarme, porque yo pago exagerado de la luz y pago exagerado de lo que es la basura. Y desde ya un llamado a los señores concejales que ya estaban hasta dos años y fue el ofrecimiento, creo que uno de ellos o la mayoría de ellos fue para ayudarlos en el sentido del pago de la basura en vano, porque yo como le digo Eloy, me siento mal porque yo pago en vano de la basura aquí. Sí, lo que más trabajo aquí es en la soldadora, porque la soldadora, el esmeril, la moladora y lo que es taladro, todas las herramientas se trabajan prácticamente todo el día, todo el día. Yo pago casi como 40 dólares mensuales de la luz y como están basados en lo que se gasta de la luz, se paga de la basura y eso es lo que yo vengo, como le digo, rogándoles, pidiéndoles el favor que en este tiempo que estamos de crisis y pagar algo de lo que no es justo, entonces eso es algo muy problemático. Prácticamente basura, basura, del taller no sale nada, no sale nada, claro que la basura sale, pero dicen ellos basura, pero para mí es dinero, por lo que cuanto yo ya le digo, reúno, ahí está Eloy, como tengo quintales de aquí de fierro que vendo ya cada mes, cada dos meses, viene el señor de Guaquillas a comprarme de aquí, porque para serles sinceros, de aquí de Cuenca me pagan muy barato, viene un señor de Guaquillas y él me compra, me paga hasta 5 dólares del quintal, entonces eso yo le espero a él, entonces cada mes, mes y medio, dos meses y llega él a comprarme el producto. Sí, quiero aprovechar también Eloy para llamar a los artesanos, casi la mayoría de los artesanos, que busquemos la forma, buscar una ayuda yéndose al municipio, porque yo, francamente, yo no voy a quedar en esto, voy a seguir luchando hasta el último, porque ya le digo, es algo injusto que uno se paga y desde ya les llamo a todos los compañeros de artesanos, a todas las personas que se sienten, que revisen, porque hay también exagerados los precios de lo que se paga la basura, que revisen bien, y desde ya mis compañeros de artesanos, que unámonos para luchar en esta pelea, que digo, porque no se puede dejar así las cosas como están. Y desde ya los señores concejales, que ayuden también en el sentido de eso, de ayudarnos, porque como autoridades creo que están en obligación de ayudarnos a nosotros los artesanos, ya que no nos dan trabajo, pero siquiera que no nos perjudiquen. Gracias. Gracias.